Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe el bebé Cuando se vaya la gente Después que cierre el cabaret Después que apaguen las luces Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Yo vengo cosita linda Yo vengo a decirte cosas Que tú a mí Que tú a mí no me adivinas Que tú a mí no me adivinas Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Y dice Sabor Sabor Que apaguen las luces Que apaguen las luces Y cierren el cabaret Entonces que yo comienzo Mi luna de miel Mi luna de miel Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Que bueno es amar Un amor sincero Que bueno es amar Mavita Un amor como tú Como tú Y como tú Y como tú Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Pa' ti, pa' Polo Y miren lo que dicen Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Todo mi amor Cuando se acabe la rumba La rumba, la rumbita La rumba, la rumbita Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor A darte todo mi amor Apriétame Apriétame un poco Para que vea mavita Por ti me vuelvo loco Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Ad DNS A darte todo mi amor Si te acabe la rumba Pekata A darte todo mi amor Voy a tener un poco Somos cintiño Suscríbete Gracias por ver el video.